José Luis Olivares Carmona, presidente de la Junta Electoral del Distrito 01 de Quintana Roo en Concabecera en Solidaridad, dio a conocer que en víspera del próximo proceso electoral local, el IFE ya firmó un convenio de apoyo y colaboración con el IECRO que establece la entrega del listado nominal con fotografía y que el IFE colaborará en encargarse del monitoreo de la publicidad que los partidos políticos realicen durante el proceso electoral. El entrevistado precisó que en el tema de credencialización ha habido una mayor concurrencia por parte de la población a los módulos del IFE. Indicó que el padrón electoral ha registrado un incremento natural de un 12%. No es un proceso electoral que lo trabaje directamente el Instituto Federal Electoral, pero dentro del convenio de apoyo y colaboración se estipula que para poderle entregar el listado nominal al IECRO tenemos que hacer un corte y ese corte es a partir del 31 de marzo, es decir, todo el ciudadano que quiera hacer algún trámite tiene hasta el 15 de marzo y para recoger la creencia tiene hasta los últimos días de marzo. A partir de esa fecha ya no se entrega nada y a partir de esa fecha se elabora el listado nominal que le entregaremos al IECRO. Pese a lo anterior, José Luis Olivares manifestó que el IFE continuará elaborando de forma normal en el trámite y expedición de credenciales de elector. Sin embargo, manifestó que quienes realicen sus trámites después del 31 de marzo quedarán fuera de la lista nominal del próximo proceso electoral y no podrán ejercer su voto. Cabe mencionar que este día sesionará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir la redistrictación estatal de Quintana Roo. Desde Playa del Carmen, Notivisión.